Nosotros venimos desde la seccional La Plata de UTEDIC, sosteniendo un largo conflicto con gimnasia por el pago de los salarios despasado de los plazos legales. Situación que ha motivado distintas medidas de protesta en la distinta sede del club en los últimos meses. En lugar de corregir esa situación, las autoridades del club vienen estirando cada vez más los plazos de pago y hasta fraccionando el salario. En virtud de eso, hemos tenido algunas audiencias en el Ministerio de Trabajo en la cual el presidente Onofri se comprometió a resolver la situación salarial de los trabajadores del club y el 15 de julio abonar el salario de junio y el aguinaldo que es lo que están deudando. No solo no lo cumplió, no solo esos salarios siguen impagos, sino que además ni siquiera han tenido la deferencia de comunicarse con los delegados, con el sindicato que representan los trabajadores. Son muchos los clubes que no cumplen con los convenios colectivos de trabajo, pero de todas maneras nosotros en el Secretariado Nacional hemos elaborado una estrategia, un plan de acción y movilización y hemos apuntado como referencia, producto de esta problemática, tres clubes. El Club Quilme Argentino Junior y estamos concluyendo hoy con esta primera etapa de lucha acá en la puerta de Gimnasia de Grimas La Plata. La actividad del fútbol a nosotros se nos agrava más aún producto de la falta de orden institucional que tiene la AFA. Y la verdad en ese sentido nosotros deseamos, queremos que se normalice la situación institucional para bien del espectáculo como es el fútbol, para bien de la actividad, para bien de la fuente de trabajo y de los recursos que genera toda esa actividad. Gracias. 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 Gracias.